Mientras vos te lo sacas Ponemela De Moncho Tuvo este reversito Ah? Pensé que era reversible No No me cuento Entrerriano Entrerriano Haciendo el libro Hay chancadito Chango Pasa Mario Viejo No me cuento Sii Sii Gordo 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 Está re-gordo Segui haciendo el gordo El gordo . Ay paja Yo soy Mario Camacho Yo soy Mario Camacho ¿Qué peces vos, sordo? ¡Ni, gato, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! Yo lo mato abajo ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡Vamos para hacer un cañón! ¡Sí, eh! ¡Sí! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Pasate vos! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Ni, gato! ¡Agró al rey! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! ¡Que salga tranquilo! ¡No lo dejé pensar! ¡Sos salida vos, pera! ¡Sos salida vos! ¡Movete viejo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Guarda la espalda, pera! ¡Leto! ¡Chulo! ¡Vos viejo! ¡Bien! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Eso! ¡2-0! El otro arquero está aburrido ¡Sí! ¡Córrese! ¡No se va! ¡Vamos! 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 ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mifiable! ¡Guilaramos! ¡Espala! ¡Espala! ¡Ah! ¡Espala En la equipo! ¡Espala Yu! ¡Espala Yu! ¡Fuera! ¡Hay mil pulso y pulya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Espala Yu! ¡Espala Yuaksi! ¡Espala Yu! ¡Dale! ¡Espala Yu Seven всё! ¡Listo! ¡Espala Yu! ¡Espala Yu! ¡itar Yu! ¡Espala Yu! Tengo que entrar, tengo que entrar Tengo que entrar Vaya nomás, vaya Deja pasar Siga, siga, siga Seguila, seguila Seguila, seguila Te espalda, espera Seguila Siga, bordo, bordo Abri medio, medio, medio Siga, bordo, viejo Tengo que entrar Pasá, bordo No, 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 no Eso Mirá, mirá Si, pasé No, si se la tiene que poner el viejo bordo Anda y llevásela Llevásela cuando sale bordo Viejo sale Gordo, gordo, salgan con el arquero, loco Toquemos, toquemos, bien solo, solo, solo ¡eh! ¡oh! ¡oh! ¡ojo el que entra, amigo! ¡Solo! 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 ¡Seguilo! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos! 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 ¡Un poco! ¡Ven, chulo! ¿Por qué no hacía la fácil y la daba aquí que puso? ¡Vamos! Paja, viejo, movete. Paja, viejo, 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 viejo. Paja, viejo, viejo. Paja, viejo, viejo, viejo. Paja, viejo, viejo. Paja, viejo, viejo. Paja, viejo, viejo. Paja, viejo. Paja, viejo, viejo.